¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí Manuel de este lado. Hoy en Unidos por el Mar tenemos otra misión. El día de hoy vamos en una embarcación a limpiar y a recoger basura superficial. Vamos a ir a toda la zona ubicada entre Mismaloya, Los Arcos y Yelapa, que es la zona donde más convergen ríos en Bahía de Banderas. Ahí hemos detectado que hay más puntos donde se acumula basura por la escorrentía de los ríos. ¿Quieren saber más? ¡Acompáñanos! ¡Acompáñanos! Hola amigos, acabamos de terminar la limpieza del día de hoy. Estuvimos en toda la parte sur de la bahía recogiendo basura en la superficie, que es la zona donde más se acumula por la escorrentía de los ríos. Muy importante, es temporada de lluvia, recordémoslo. Hay que redoblar esfuerzos. Por favor, asegurémonos que nuestra basura esté bien en sus contenedores, ponerlas en lugares adecuados para que las autoridades las puedan recoger y que ésta no llegue al mar. Hay que hacer dobles esfuerzos, ¿vale? Estamos juntos en esto, los pequeños cambios hacen grandes diferencias. Entonces, súmense todos y recuerden, unidos por el mar. ¡Suscríbete al canal!